Bueno, nos pasamos al segundo tema de esta semana que es el de la presencia de las mujeres en la educación superior y aquí le daríamos la palabra a Leslie para que nos platicara sobre el texto de Garay y una colega, Hernández creo, no sé, sobre la presencia de la mujer en la educación superior mexicana, ¿no? Entonces, Leslie, el micrófono es tuyo, gracias. Voy, voy a presentar a... Ahí, ¿ya se ve? Ya se ve. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, el texto que me tocó es una mirada a la presencia de las mujeres en la educación superior en México, de Garay, de Adrián de Garay y Gabriela Dilvay. Y de Muñoz es un texto que no es relativamente reciente, es de 2012, han pasado ocho años, pero apunta a varios ejes bastante importantes. Es un texto medianamente breve, pero a pesar de eso abona bastantes datos interesantes que obviamente no voy a comentar todos, pero yo rescato tres que va a ser una breve introducción acerca del contexto en el que se dan estos cambios en la educación superior. Después lo que son las mujeres dentro del sistema universitario, de la licenciatura, y después se da paso a el posgrado. Entonces, bueno, en general el objetivo de la lectura habla acerca de describir un panorama actual sobre los avances de la presencia de las mujeres en la educación superior. En este punto es donde se abre el contexto, donde nos da varios datos que se tienen acerca de varias encuestas que se han realizado y también, y de trabajos, también hace una crítica en estas áreas o ciencias donde la presencia, pues, de las mujeres es mucho menor y trata de dar algunas respuestas ante esta información. Y al final, pues, aborda algunas de las políticas y programas que se han generado en el país, pues, justamente para ir impulsando y generando una igualdad y equidad de género. Entonces, bueno, se habla acerca de esto. En la parte de la introducción, voy a ser un poco más breve. Bueno, en la parte del contexto, justamente, nos abre un panorama en ese sentido de que hace aproximadamente 40 años, pues, México era un país con una población de 48 millones de habitantes y de ese total de habitantes el 49% eran hombres y 50 mujeres. No ha cambiado mucho respecto a los datos que tenemos ahora, pero, bueno, tiene que en la educación superior. En esos momentos asistían 47,600 jóvenes, que representaban solo el 6% del grupo de edad entre 19 y 23 años. Y de estos, solamente de 100, únicamente 17 eran mujeres. Es decir, que en ese momento solamente llevaban alrededor de 8,100 mujeres hace 40 años, tomando en cuenta el año del 2012. En cambio, en el año 2012, de cada 100 estudiantes, 50 son mujeres. Es decir, aquí ya hay una diferencia bastante significativa. Y significa que en 4 décadas la tasa de crecimiento de la matrícula en las mujeres ha sido, pues, de 184%. Evidentemente da más datos sobre este contexto, sobre cómo se fue desarrollando esto, a partir de, evidentemente, la masificación del sistema y cómo este fenómeno de la feminización de la matrícula se fue dando de manera progresiva, pero no voy a tener tanto en esto. Entonces, de manera general, nos dice que, de alguna manera, pues, estos cambios en la feminización de la matrícula, pues, rompen con las concepciones que sostienen que las funciones primordiales o únicas de la mujer, pues, es ser madre, esposa y ama de casa, ¿no? Es decir, ya no solamente son estas. Rompe con ese estereotipo este rol y que se van recebando algunas tareas del trabajo pagado y la educación a los varones. Es decir, ya no nada más estas funciones corresponden al rol de la mujer, ¿no? Bueno, esa es la parte del contexto. En la población de licenciatura es donde me interesa un poquito más como detenerme, entre comillas. Y, bueno, hay bastantes datos y gráficas, tablas que mencionan a la lectura. Y yo aquí rescato, si mal recuerdo, ahorita dos. Que, bueno, en esta de Garay y del Valle nos comentan que la NUYES agrupa a las licenciaturas en seis grandes categorías o áreas. Estas son ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, naturales y exactas, sociales administrativas, educación y humanidades e ingeniería y tecnología. Y de estos, como ya seguramente todos sabrán, pues en cuáles son en las que más se focalizan la presencia de las mujeres y en cuáles están más masculinizadas. Evidentemente hay un amplio número de mujeres que se encuentran en ciencias administrativas, así como en educación y humanidades. Y en el caso de las ciencias de la salud también hay muchísimas mujeres porque en esta área, pues se localizan carreras como nutrición, enfermería, entre otro tipo de carreras que tienen una gran, una muy alta presencia de mujeres y muy poca de hombres. Esto significa, como menciona en la parte de la derecha, que algunas áreas están feminizadas y otras continúan estando masculinizadas, como en el caso de las ingenierías y tecnologías, que más adelante se van desmenuzando en el texto. Y es bastante impactante ver las licenciaturas en las que prácticamente las mujeres, pues no hay rastro de ellas, ¿no? Bueno, en el caso de las ciencias naturales y exactas, está un poco más nivelado. Aquí habla acerca de, por ejemplo, biología, química, este tipo de licenciaturas. Y bueno, nos menciona que en el caso del área de ingeniería y tecnología, el número de hombres es muchísimo mayor. Esto no es algo que sea nuevo respecto al de mujeres. En el dato del 2012, pues era un 69.8%, prácticamente un 70%. Y sin embargo, en ingeniería civil, ingeniería eléctrica y electrónica, y sobre todo en mecánica y eléctrica, perdón, aquí se vuelve a repetir, la presencia de los hombres, pues es totalmente abrumadora, que era lo que mencionaba, con un 84.4%, un 88.8% y un 92% en ingeniería mecánica. Es decir, es totalmente masculinizada estas áreas, ¿no? Y estos son parámetros del 2012, es decir, no son datos tan lejanos, ¿no? Habría que ver cómo han ido cambiando durante estos últimos ocho años. Las atribuciones de género, como menciona, y me parece un punto como bastante interesante, preceden al sujeto. Estas son algunas de las respuestas que tratan de dar los autores respecto a por qué estos números están, pues, tan altos o elevados. Y este es convocado, evidentemente, el sujeto a sostener este ordenamiento que le obstaculiza o no el acceso diferencial a estas áreas, refiriéndose a las mujeres, tanto para la vida pública como para su intimidad. Es decir, que en este caso, pues, hay situaciones culturales e históricas, políticas, que no son inmediatas en el sentido del tiempo, sino que tienen cientos de años de un sistema patriarcal que se ha venido construyendo, que ha reafirmado ciertos valores, creencias y roles que han desembocado en justamente esos datos que se están observando en ese texto, ¿no? Entonces, bueno, yo rescato algunos factores. Los autores mencionan muchísimos más, pero estos me parecen como sumamente interesantes y para ser como más puntual, ¿no? Factores que contribuyen a que las mujeres no ingresen en ciertas disciplinas. Bueno, es el espacio doméstico, la institución familiar, donde se recrean justamente con más énfasis estos roles, ¿no? Bueno, el segundo punto es que en la infancia, está obviamente ligado al primer punto, se orientan los gustos, preferencias y supuestas habilidades entre las mujeres y los hombres, los roles nuevamente de género, lo que van preconfigurando determinados hábitos ante el futuro de la vida. El texto hace una referencia justamente a un trabajo que se hizo acerca de los juguetes, ¿no? Cómo los juguetes van haciendo diferencias entre lo que les gusta de manera ya como pre a los chicos y a las chicas y cómo esto va determinando justamente los gustos, las competencias que uno cree a las que tiene mayor desarrollo y esto cómo va determinando a tu desarrollo pues profesional y académico. La oferta de empleo que generan las empresas, particularmente en México, se habla acerca del techo de cristal, es decir, que cuesta más trabajo para una mujer pues tener esta en puestos directivos, que el salario siempre es muchísimo menor, hay un porcentaje ahí diferencial, ¿no? Aún cuando tengas el mismo grado académico y las mismas competencias. Entre otros factores, pues el abandono, usualmente en el caso del nivel licenciatura, en el caso de las mujeres, no es por un bajo rendimiento, sino porque el ambiente escolar donde son una minoría y el hostigamiento de los hombres termina por expulsarlas. Eso se refiere más particularmente en el caso de las ciencias de ingeniería, ¿no? Y tecnología. Recuerdo que hace como el trimestre pasado hubo una exposición de una profesora de la UNAM, Leo me recuerda, a ver si me recuerda el nombre de la profesora, y una chica, ella nos comentaba justamente este tipo de datos y una chica dijo que ella era de vocacional, este, había ingresado al poli, obviamente, a las escuelas superiores, pero fue tanto, digamos, como esta situación, no de acoso en el sentido sexual, sino el acoso en el sentido de que consideraban que por ser mujer su competencia no estaba al nivel de de la ciencia, que tuvo que emigrar a UAM, ¿no? Y bueno, por eso estaba en Azcapotzalco. Bueno, en cuanto a la población de posgrado, aquí ya en el, digamos, el último punto o eje en el que voy a tratar ahorita, bueno, hablamos acerca de lo que son nuevamente las ciencias en las que están divididas, agropecuarias, de la salud, naturales, sociales, educación e ingeniería. Y bueno, en el caso de la matrícula general del país para el año 2008-2009, tenemos que, si bien hay una, en el otro lado, que está prácticamente nivelado un 50 y un 50 por ciento, la presencia de hombres y mujeres, la mayoría de las mujeres se están focalizadas en el área de educación y humanidades, nuevamente. Y pues, en donde hay muchísimos más hombres, en ciencias naturales y exactas, en ingeniería y tecnología. Voy a darle siguiente aquí, si me permite esto. Bueno, en especialidad, por grado, por niveles, ya lo va agregando, especialidad, maestría y doctorado. Si bien en maestría es donde se encuentra un mayor número de presencia de mujeres, también en la especialidad se maneja casi el mismo porcentaje, no hay una diferencia significativa. En el caso del doctorado, sí hay una diferencia. Esto, ¿a qué es, qué se debe o a qué aboga? Bueno, las mujeres representan, leo un poco esto, un poco más del 50 por ciento de la población en la especialidad y en la maestría, disminuyendo en el posgrado. Esto debe particularmente a que las mujeres para llegar al posgrado tienen que ir postergando, en este caso, pues, lo que es la vida reproductiva, ¿no? Es decir, pues, no aguantarse ser madre, o a lo mejor culminan la maestría y entonces cruza con la edad reproductiva y ya no continúan con la preparación y entonces estos son algunos de los factores, digamos, como más constantes que suceden y es por el cual no hay tantas mujeres en el doctorado, ¿no? Y aquellas que llegan, pues, se ven con esta situación de la doble jornada, ¿no? El hecho de la investigación, la docencia más, la vida, este, como madre y ama de casa. Y bueno, este, o un cuadro más, no sé cuánto tiempo me queda y ya estoy nada más a dos diapositivas de terminar. El personal académico de tiempo completo en UAM y UNAM. Este es un cuadro interesante, pues, menciona que justamente el personal académico de tiempo completo, solamente en UAM, pues, es de 36.6, 36.6% en el caso de las mujeres. En el caso de la UAM es un poco más, son un 4% más. Es decir, tienen un 40% de mujeres, de personal académico. Y bueno, la desigualdad de la incorporación de las mujeres en la academia es quizás explicable porque, esto lo menciona Rosara Rocio Gordiega, en la contratación de la mayoría del personal de tiempo completo, pues, se llevó a cabo efectos a mediados de la década de los 70 y en el transcurso de la década de los 80 del siglo pasado, cuando evidentemente, dado el contexto, no había tantas mujeres que estaban ingresando a los dos grados. Evidentemente, por eso esto hace que la gente que esté en puestos directivos, y más adelante, en lo que yo mencionaba, en los puestos de directivos y techo de cristal, pues, haya un mayor número de hombres en posiciones estratégicas, como rectores, de departamento, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tiene una vida académica mucho más desarrollada y consolidada, justamente por el contexto en el que se dio su incorporación a la academia, ¿no? Y en general, a la carrera académica. Entonces, bueno, ¿a qué refiere el concepto de techo de cristal? La escasa participación de las mujeres en los puestos de dirección a través de estos mecanismos, funciones y modalidades, de alguna manera discriminatorios, algunas son bastante sutiles, otros no lo son tan así, son bastante obvios, pues, juegan en contra, ¿no?, de las mujeres para que ocupen altos puestos directivos, ¿no?, estratégicos, diría yo. Y, bueno, se hizo una recopilación, un trabajo de 14 y es públicas, evidentemente no es una muestra representativa, pero ayuda para dar como ciertos rasgos o esbozos. Y nos dice que, bueno, el 75% de los puestos directivos se encuentran obviamente dirigidos por varones y esto pone en evidencia la existencia del techo de cristal aún dentro de las propias instituciones de educación superior. Y en el caso de la UAM, lo resaltan los autores, es bastante interesante y lamentable porque dice, las mujeres en la UAM están casi ausentes en este tipo de puestos, ya que el 93.3% de las rectorías y direcciones de divisiones académicas son ocupadas por personal masculino. Solamente, bueno, pues, en el momento en el que se realizó este documento, solo había existido una rectora mujer de rectora de unidad en la unidad Azcapotzalco. Posteriormente, alrededor del 2016-2017, estuvo la rectora de la unidad Xochimilco, pero bueno, fuera de estas dos rectoras, que también recuerdo, pues, no ha habido alguna otra presencia de mujeres en altos puestos directivos, ¿no? En el caso de la unidad Azcapotzalco, pues, nunca ha habido alguna rectora y mucho menos en el caso de la rectora general, en el caso muy como casero, ¿no?, de nosotros. Entonces, bueno, a grandes rasgos son los datos que yo recojo. Pero, evidentemente, hay más, ya no me metí en la parte de los programas y todo lo que, este, pues, está realizando en México, en el caso de las universidades, los programas para combatir y nivelar e impulsar la equidad de género, pero, este, también lo abarca de una manera un poquito más breve, pero digamos que esto era lo que más me interesaba como resaltar el caso del posgrado y la cuestión académica en la licenciatura. Ay, no se escucha, por ejemplo, tiene su micrófono. Un solo comentario, y es el detalle de la articulación, trabajo, vida personal. Sí. O sea, este tipo de, de, el trabajo académico es uno medio peculiar porque tiene, sobre todo cuando se hace bajo un contrato de tiempo completo y también, sobre todo, cuando se hace para cuestiones de investigación, tiene límites muy amplios en términos de que es muy común que los académicos se lleven trabajo a sus casas, trabajen durante vacaciones, etcétera. Entonces, pero esto, mientras que para el caso de los hombres hay una, por así decirlo, plataforma que uno puede, de la cual uno se beneficia, una esposa que, 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 digamos, se encarga de una serie de tareas, que lo apoya, etcétera. Pues en el caso de las mujeres, ¿no? Al contrario, es doble o triple jornada, ¿no? Entonces, es esta articulación, coordinación entre vida personal y trabajo que es una de las fuentes de mayor tensión para el caso de las mujeres, ¿no? Que, que quieren perseguir carreras académicas. Bueno, diciendo esto, entonces pasaríamos a la...